Hablando de miércoles y de pancita. Hablando de miércoles y pancita. Señoras, préndanle a la televisión porque hoy me acompañan cocinando pancita de res Alex y Mau. Aplausos. Gracias. No, aplausos a ti. No, porque es que cocinar con dos guapos y que les guste cocinar y comer, qué mejor, ¿no? Vamos a arrancarnos. Fíjense, ¿cómo hago esta pancita casera en casa? Porque extrañamos salir, cocinar y ahora que nos estamos cuidando en casa... ¿No puedes ir al changarrito este donde la hacen sabor? Mira, hace ratito Kirarte me decía en Guadalajara, voy a ir platicando y voy a ir guisando, ¿no? Porque dicen que menos plática y más... Comida. Bueno, Kirarte me decía amanecer después de un día antes que leíste libros a las 5 de la mañana. Leer libros. Qué rico, ¿no? Bueno, vamos a ir con el carnicero y vamos a comprar fresca la pancita callo. Libro. Tip de la jefa en miércoles. Ahí les va. A ver si lo digo bien. Acércate conmigo, Steddy. Sí lo dije bien. Sí lo dije bien. Bueno, el tip es... Ahí les va. Para que las vísceras no tengan este olor que predomine, dejen las 3 horas antes. En cloro. Vinagre en cloro. Vinagre blanco, ¿ok? Vinagre blanco y una hierba que predomine, Mau. Puede ser epazote o hierbabuena. ¿Cuánto tiempo lo van a dejar? Tres horas. Tres horas antes, ¿sale? Y ahí, que se quede muy bien, sacan, drenan y esta agua ya no la ocupan, ¿sale? La hierbabuena es generosa y es muy fuerte, por eso los invito a que le pongan una hierba muy fuerte. Después de esto... ¿Esto es puro vinagre? Puro vinagre. Epazote lo que tengas en casa, ya sea hierbabuena o epazote. Bueno, Alexander, ¿y eres bueno para cocinar? Oye, sí, ¿y te gusta? ¿No? Muy poquito, me encanta comer, me falso. Eso es súper rico, ¿no? Sí, la pancita que no podemos tener, la tenemos que... La que tenemos que cuidar para decirle. Le podemos hacer este estómago, ¿estás de acuerdo? Claro, claro. Ahora, fíjense, yo ya estoy suponiendo que ya pasaron tres horas y ahorita voy a ponerla a cocinar. Ahorita, Mau, ¿me ayudas a hacer el adobo? Sí, claro. Vamos a licuar. ¿Qué tiene el adobo? Fíjate que el adobo es básico para una pancita. Insisto, cuando leímos libros, un día antes, mucho tiempo. Bueno, el adobo trae y lo vamos a licuar, si me ayudas. Guajillo. Aquí está. Mi selección de chiles, es que no existe el hilo negro de la cocina. Ya están las recetas hechas, ¿estás de acuerdo? Pero sí tiene mucho que ver el sazón del chef. Sí tiene que ver mucho el sazón, exactamente. Y sobre todo también de casa. La elección de chiles, yo te sugiero la que a mí me queda bien y en mi familia. Guajillo. Guajillo. Morita. Y le vamos a poner ancho. Aquí está. Acá está. Me ayudas a licuarlo. Ya está cocinado con ajo y cebolla y vamos licuándolo y me voy de este lado con ales. ¿El caldo qué trae? Es agüita nada más. Es agua nada más, perfecto. Si me ayudas a licuarlo, te agradecería. Oye, ¿cómo lo cocinas? ¿Cuál? ¿Los son los chiles? Quitan las semillas, quitan el pedúnculo, chicos. ¿El qué? El pedúnculo, te voy a enseñar. El pedúnculo es el pedúnculo. El palito, el palito. El ladito. Es el nombre en el diccionario enciclope. Ya, ya, ya. Bueno, le quitan semillas, le quitan las venas y lo ponen a hervir con ajo, cebolla y agüita. No tiren el agua porque el agua es la milagrosa con la que se va a licuar. Bueno, ahora sí, chicos. Pata de res. ¿A quién le gusta la pata? ¿A quién? ¿Eh? No, no, no. No se confundan. ¿Qué tanto? Fíjense, ahí les va. Pata. Alex, si tú me dices, ¿cómo le hago para que no me vean la cara y conseguir una pata buena? A ver. ¿Cómo le hago para que no me vean la cara y consiga una buena pata de res? Exactamente. Tiene, exactamente, sí, sí, sí. Tiene que oler a fresco. ¿Cómo tiene que oler la pancita? A pancita. Yo te ayudo. Ahí le voy el tip. Y te voy a dar un tip. Y ahí en casa. ¿Para que no suceda? A mí me sucede. O sea, que se sale así. Sí, sí. Hay que quitarle esto. Para que salga el vapor, tapa. Y vuelves a licuar y no pasa nada. Ahí está. ¿Entendieron, muchachos? Para que no se les escurra la salsa. Alzas. Más, alzas. Alzas. No, pero mira, da el tip allá con tus ojazos. Ok, ya queda. Para que ya saben, chavos. Ahí les va. Para que no se les cargue así como a mí. Alzas la tapita, sale el vapor, la pones y... ¡A licuar! ¡Eso! ¿Qué tanto? Ahora, ya vamos a licuarla. Súper, está muy bien. De este lado vamos a meter... Ahí les va. La pata, que huela a fresco y valga la redundancia. La pancita, que no huele a pancita. Aunque ya les di el tip de cómo eliminar este sabor tan fuerte, nos da un indicativo por ahí que estuvo congelado, descongelado, congelada. Sí tiene que oler a pancita ya después del tip. Bueno, vamos a meter a cocinar pata, ¿ok? Después, no la partan aún. No, no, no. Aquí ya los hombres me están diciendo que sí partida. No, no la partan. Su buena cebolla, su buen ajo y su buen ramillete de epazote, ¿sale? ¿Cuánto tiempo? Aquí, si no tienes olla express, una hora en casa y media. Si tienes olla express, primero cocina la pata una hora y en ese caldo lo ingresas, la panza después de una hora de la pata con pura agua... En olla express. En olla express, 35 minutos después de la válvula y se convierte en esto. Es ya la pancita blanca, ¿ok? Vente con el adobo. Ok, ahora, ¿por qué yo no la partí? Pues por el hecho de que hay que partirla en la cara. ¿Cómo? ¿Hay que partirle la cara, muchachos? No, o sea, llegas al negocio y te la parten rico el libro, la pancita. Ah, ahí envía el libro. O sea, que si le ves la panza, te parten la cara. Exactamente. Ahora, sazónanos, haznos el honor. ¿Cómo sazonarías? Hasta acá, ¿no? Exacto. Ay. Ponla hacia acá. Otro puño, otro puño, otro puño. A ver, a ver. Venga. Eso. Ahora sí vamos a ponerle el adobo después de que ya está cocida. Libro, panza, pata y callo, señores. ¿Sale? ¡Qué rico! Ahí está, exacto. Ayúdense. Mira, te voy a dar un tip, Alex. A ver. Si quieres bajar el adobo. ¿Pero por qué no metes todo eso adentro, más rico? Porque trae mucha pielecita a los chiles. Ah, ya, ya. Entonces, con tus fuerzas, ¿qué tal eres de fuerte? Normal, ¿eh? Normal. Ok, entonces, aquí abajo. O sea, yo aquí veo más bíceps, más... Oye, ¿cómo le hacemos para esto? ¿El salero? El salero, el trícep. Es como la pancita. Es como la pancita. Es como la pancita. Bueno, yo soy cocinera y le muevo. ¿Eh? A ver, Alex, detén aquí. Te voy a dar el tip para bajar el adobo, pierna, el lomo, ahora que se viene en esta Navidad. Y con el cucharón, bájalo así, así, así. Y para bajar la panza. Y para bajar la panza, no, les voy a dar el tip ahí en mis redes. No se apuren. Listo. Ya estamos para probarla. ¿Sale? Ya estamos listos para catar el delicioso menudo. Yo entro porque te gusta la panza. Sí, pues me gusta la panza, se nota. Con limón, sin limón. Con limoncito. ¿Con quién te gusta? Nada más pásame una cucharita. Te la voy a preparar. Háganla en casa. ¿Cómo ves si me haces el honor, Mau? Claro que sí. Los dos, ¿les late? Miren. Oye, esto luego no lo puedes hacer como salsa. Eso lo puedes guardar y lo puedes moler muy bien. Y se hace salsita. Ya está aquí la pancita. Quítenle el epazote, porque si tenemos abuelitos... Yo también sí, dale. Ya se me antojo. No, 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 está delicioso. Bueno, abuelitos o mis hijos, por ejemplo, les hice pedacitos muy pequeñitos. Entonces ya con eso estamos del otro lado. ¿Verdad que es muy rico? Ya estamos. Ahí está. Tú acá, la de esta. ¿Y tú más de esta? Yo a esta. ¿Cómo te gusta? Ahí está. Le echamos limoncito. Cebolla, orégano. Hice una salsa que pica mucho. Aguas, chile de árbol molido con cebolla. ¿Este? Esta es la que pica con todo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí les va. Chile de árbol molido con cebolla hervida y lo muele. Es miércoles, chavos. Es miércoles. Es miércoles y el cuerpo lo sabe. Sin limón y aceite y nada. Ahí está. La salsa se me antoja.